La ciudad prodigiosa Hola, profesor, fíjese en ese payaso, y en los globos, y en la banda ¡Es genial! ¡Todo el mundo se lo está pasando de miedo! Sí, y a mí también me gustaría, después de la investigación Ah, sí, claro Cuando acabemos, disfrutaremos de la ciudad ¿Eh? Profesor, ¿qué pasa? ¡Presente! ¡Fullamos! ¡Se han convertido en piedra! ¡Piedra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Pero... ¿qué pasa aquí? ¿Estatuas? 1, 2, 3, nadie me para los pies Bienvenidos señoras y señores Espero que les haya gustado el prodigio de hoy Cortesía del caballero enmascarado Considérenlo una advertencia Montedor pronto será destruida Es posible que los que se sometan al poder de la máscara se salguen Aunque claro También es posible pero Profesor Luke ¿Qué esperáis? ¿Una invitación? Tienes razón ¡Eh! ¡Profesor! Y a mí me toca el burro Adelante, venga, seguidme Vale ¡Esperadme! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Profesor! ¡Ahí! 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 ¡Esa es! ¡Ángela! ¡Ahí! ¡Por fin! ¡Ahí! Me alegro de volver a verte, Herschel ¡Ahí! 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 He vuelto a ganar, Herschel Así que tienes que venir esta noche Randal, ya te lo he dicho No me interesa la arqueología Venga ya, Herschel ¿Dónde está tu sentido de la aventura? ¿Estás hablando en serio? Sí, completamente, Herschel Esta noche pasará a la historia de la arqueología ¿Eres consciente de las repercusiones? Va a ser el hallazgo del siglo Y tú estarás conmigo Bueno, entonces, ¿te apuntas, no? Yo no, vale ¿Has hecho claros deberes de mates? Está chupado, Herschel Mary, no te olvides de la mochila Igual te hace falta esta tarde Ya voy Angela Randal, ¿ya habéis acabado la práctica de hoy? Sí, Herschel y yo tenemos planes importantes Gracias Vale, nosotros también hemos acabado Esperadme, que bajo ahora Tan alegre como siempre Y está con el chico más guapo del pueblo Están hasta lo vas a enterar Ah, Angela No te dejes, Herschel Randal, ¿cómo tratas así a tu mejor amigo? Bueno, es posible que tengas razón Podría intentar ser más considerado Pero Herschel tiene que dejar de huir de su futuro como arqueólogo A mí no me parece que esté huyendo Quizá eso esté interesado Gracias Creo que puedo cambiar eso Tengo algo muy especial que enseñaros Uf, ¿otra vez? ¿Ahora qué? La máscara del caos ¿Por qué no me sorprende? Randal, ¿por qué eres así? ¿Ya se te ha metido otro cuento en la cabeza? Hombre de poca fe Bueno, como he ganado esgrima hoy Haremos lo que yo quiera ¿No era ese el trato? A las ocho, ¿de acuerdo, Herschel? Y tú también, Angela El destino nos espera ¡Herschel! Ah, Angela, perfecto Hace una noche, preciosa Sí Randal está obsesionado últimamente Sí, él es así Me gusta su entusiasmo Es una de sus mejores cualidades Supongo Pero esa pasión a veces lo ciega Creo que le viene muy bien estar contigo Porque lo mantienes a raya ¿A raya? ¿Me estás llamando aburrida? No, Randal tiene suerte de que ambos cuidemos de él Sí, tiene suerte, ¿verdad? Tiene una novia cariñosa que se preocupa por él Y su mejor amigo es muy fiel Ahm Tú siempre cuidarás de él, ¿no, Herschel? Prométemelo Sí Te lo prometo Eso es La máscara del caos Ahora vais a ver ¡Atención! ¿Qué es esto? No entiendo ¡Atención! ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Profesor! Quietos. Yo me ocupo. Deja a esa chica en paz. Ven aquí ahora mismo. No prolonguemos esto más de lo necesario. Tomen asiento. Plum, adelante. Señores, si me prestan atención, quizás pueda ayudarles a atrapar al caballero enmascarado. Como este departamento ha mostrado de sobra su evidente ineptitud, hemos traído talento externo para desvelar la verdad de estos trucos tan dañinos. Hasta ahora este bufón ha aparecido cuatro veces. Vamos a examinar cada una a conciencia. ¡Ah! ¡Profesor! ¡Allí arriba! ¡Ah! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Nunca me capturaréis! ¿Eh? ¡Está flotando! ¿Cómo es posible? ¡Pero qué? ¡No puede ser! ¿Qué está haciendo? ¡Es un truco de magia! Señoras y señores, no piensen que les engaña la vista. Quienes les engañan son las autoridades del ácido. Es hora de despertar, Montedor, y de ver la luz. ¡Desaparecido! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Alphonse Dalston Se te acusa de varios crímenes contra Montedor Tienes que venir con nosotros Conozco mis derechos, Sheffield Henry ¿Eh? Sabía que era cosa tuya Me tendiste una trampa con la carta para traerme aquí ¿Por qué no te atreves a enfrentarte a mí directamente? ¡Cobarde! Mientras yo viva, la cinta estará a salvo Lo demás da igual Ahí está El muro de Norwell ¿Qué es todo eso, Randall? Todavía no lo he descifrado todo Pero he traducido algunos glifos Y estoy seguro de que el muro es un mapa enorme Hershel, dime que lo ves ¿Y qué indica? Buena pregunta Pero la pregunta que de verdad importa es ¿Te gustan los puzles? ¡Ángela! Venga, Ángela, dame la máscara Te estás portando como... Por favor, no llores Todo va a salir bien Confía en mí Eso dijo mi hermano Antes de desaparecer Y nunca volvió, Randall ¡Hala, qué animado! Ya, ya A ver lo que les dura la alegría Me he quedado sin yate Ya está Creo que ese señor no ha ganado ¿Todavía tomas el té con leche? Sí, gracias, Henry De nada Nunca le pediría a un criado que atendiera a un viejo conocido Puede que te parezca extraño Pero espero que no te importe Claro que no Vaya, Henry El éxito y la fama que has conseguido aquí Son ciertamente impresionantes Yo no diría que he tenido éxito Ha sido más bien suerte ¡Hala! Cuidado, Luke Sujétate la gorra ¿Crees que las ruinas están aquí? Sí, estoy seguro ¿Y cómo vamos a bajar? Le prometiste a Angela que no haríamos nada peligroso Ya lo sé, Herschel Pero sin riesgo, no hay gloria Es una oportunidad única Y no podemos desaprovecharla bajo ningún concepto Randall No quiero seguir hablando He trabajado mucho Puedes volver a casa si quieres Pero yo preferiría que te quedaras De acuerdo, Randall Vamos La verdad es llegar al camino Porque ella se nos empieza a��ar Solo un poco No consigo Gracias O sea, aquí se es No posso No dice No No Más No Solo Más ¡Hersel! ¡Cuidado, Randall! ¡Oh, no! ¡Randall! ¿Estás bien? Sí. Por los pelos, ¿eh? ¡Hemos llegado! ¡Ahí está la puerta! ¡Nos hundimos! ¡Randall! ¡Suelta la máscara! ¡Dame la otra mano! ¡Randall! ¡No puedo! Estaba tan cerca. Lo siento, Herschel. Te he fallado. Dile a Angela que lo siento. ¡No puedo más! ¡Dame la otra mano! La máscara es tuya. Resuelve el último puzzle, Herschel. Toma. ¡Randall! ¡Es Herschel! ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal ha ido? ¿Y Randall? Herschel, ¿dónde está? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no está Randall contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Randall! ¡No! ¡Va a volver! ¡Hola, Randall! Resolví el último puzzle. El tesoro estaba allí, tal como dijiste. Ese hallazgo te habría hecho famoso. Pero yo no se lo he contado a nadie. Será nuestro secreto para siempre. Sacrificaste tu vida por él. Y por eso es tuyo. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es el hostal, el reencuentro? ¿Cómo vamos a encontrar al caballero enmascarado en un lugar tan grande? Tendremos que ser metódicos. ¿Eh? Está aquí. No sé. Pasa. Supongo que aún no la has encontrado. La máscara está en el hotel. Le ruego que me perdone, señor. Las disculpas no resuelven nada. Encuentra la máscara. ¿Está claro? La encontraremos, señor. El jardín de la curación. La ciudad de la armonía. Ya tenemos dos de tres. Que es lo mismo que no tener nada, ¿no? ¡Aguanta! ¡Aguanta! Siete, ocho, nueve. Esta escena me confunde. Espero que te haya gustado ver mi mundo de cerca, Leito. Te he dejado un puzzle final para que salves a tu amiguito. Parece que está en apuros y a una altura de vértigo. Qué contraria. ¿Es verdad lo que dice? He oído que sueles dejar atrás a tus amigos. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bravo, Leighton. Has arriesgado tu vida para salvar a tu amigo. Sí. Como me dijo un amigo una vez, sin riesgo no hay gloria. Supongo que ya no necesito esto. Me duele mucho verte así, Randall. ¿Randall? ¿Cómo? Qué reunión tan entrañable. Me alegro de que hayáis venido todos. ¡Esto es una locura! ¡Baja de ahí! Despídete de todo. Henry. Tú me lo arrebataste todo. Te traté como a un hermano. Y así me lo agradeces. Voy a devolverte el favor. ¿Qué? La destrucción de Montedor será mi prodigio final. ¡Randall, no! ¡Randall! ¡Randall, no! Con las dos mitades El portador revelará el secreto La máscara del orden Ha estado aquí todo este tiempo ¿Pero qué pasa? La máscara del orden Randal Este es el secreto de los Asalanti Lo descubrí mientras te vengabas Esto acaba aquí ¿Qué quieres decir? La policía pensaba que había alguien más Tras el caballero enmascarado Y tenía razón Randal solo era una marioneta Había otra persona moviendo los hilos Y esa persona eres tú Ojalá pudiera decir que ha sido un placer De Skull Muy impresionante, Leighton O sea que... Me ha estado usando Soy un necio Oh, Randal Angela No puedo creerlo Llevo esperándote tanto tiempo ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Te casaste con Henry ¡Traidores! No, Henry Después de todo lo que he hecho por ti ¿Me traicionas así? Te apropiaste de mis ideas Y mi investigación Y por si eso fuera poco También De mi amor Te equivocas por completo, Randal Lo único que ha hecho Henry Es prepararlo todo para tu regreso Mi regreso ¿Qué es esto? Una réplica ¡Randal! Lo siento, Hershel Te he fallado No puedo más ¡Dame la otra mano! Puedes soltarme, Hershel Randal Tienes que... Tienes que darme la otra mano No He traicionado a mucha gente Nunca podré perdonármelo No merezco vivir Suéltame Randal No puedo Henry Randal Después de todos estos años No pienso perderte No voy a dejar que desaparezcas otra vez Henry Me avergüenzo de mis actos Yo no Merezco tu perdón Y tampoco tu generosidad ¿Por qué? ¿Por qué has hecho todo esto por mí? Randal ¿De verdad no lo sabes? Tú siempre has cuidado de mí Ese juguete es de Randal Tienes que saber cuál es tu lugar Devuélvelo ahora mismo No sé cómo se te ha ocurrido algo así ¿Qué modales son esos? ¿Quieres ser un ladronzuelo de tres al cuarto? Esto no me lo pienso callar Lo siento yo solo Se lo quería jugar Oh Hola Randal Perdón por molestar ¿Por qué le quitas el juguete? Oh Randal Te equivocas Este juguete es tuyo No Este robot se lo di a Henry Bueno Ya te puedes ir Oh ¿Qué haces? Esto no me lo pienso callar Vale, vale Ya me voy Randal Me perdonas por jugar con tu juguete Ahora es tuyo ¿Seguro? Pues claro Henry ¿Para qué necesito tantos juguetes? Venga Hoy nos vamos de aventura Muchas gracias Randal Cuidaré de este juguete Como si fuera un tesoro Vamos a por más tesoros ¿Qué te parece? Ese día Me enseñaste una lección muy valiosa Randal Y me diste algo inolvidable Me trataste No solo como a un igual Sino como a un hermano Y eso Siempre ha significado para mí Mucho más que todo el dinero del mundo Con el paso de los años vi que Nuestra amistad Era mi tesoro más valioso No sé qué decir No tienes que decir nada Randal Todos sabíamos que volverías Aunque has tardado bastante Henry Lo siento mucho No pasa nada Bienvenido Bienvenido Henry Angela Ya he vuelto Es un final perfecto Todo ha salido muy bien Sí Yo todavía tengo preguntas Sobre los Ashalandi Profesor ¿Cómo pudieron construir Todas esas estructuras Que había abajo montedor? Sí muchacho Yo también me pregunto lo mismo Los Ashalandi eran mucho más avanzados de lo que sospechaba Pero ¿Quiénes eran? Por cierto Henry ha resultado ser una persona excelente Esperó mucho tiempo a su amigo Y todo lo que construyó estos años era para Randall Eso sí que es un prodigio Sí A menudo Los mayores logros son los actos más altruistas ¿De qué otra ciudad se puede decir Que tenga por cimientos la lealtad y la amistad? De ninguna Sin duda Estamos ante la ciudad prodigiosa Por fin ha llegado la hora Ahora veremos si los Ashalandi Merecían todos mis esfuerzos Lo he sacrificado todo Por este momento Señor Lo ha conseguido Observa La cámara infinita De Akubadain No es toda una belleza Atento Intrusos Este lugar está ahora bajo el control de Target No podemos permitir que lo que habéis visto salga a la luz ¿Qué hacemos? Estos cobardes no pintan nada aquí Tú no tienes ninguna autoridad Y tu visión del mundo me repugna No voy a dejar que me robes lo que es mío por derecho Disco ¿Cómo osas? No puedes hacer esto Al contrario, chico Voy a irlo a ver qué tenemos aquí ¿Qué pasa? Dejadlo No importa Acordonad la última ruina Asalanti Muy bien Venga, vamos ¿A qué esperas? Venga, vamos, vamos, rapidito Tanto trabajo Ha merecido la pena, está claro El jardín de la curación de Miss Hallery Ambrosia La ciudad de la armonía Y ahora La cámara infinita de Acubadain El gran legado completo Y cuando acabe El poder de los Asalanti será nuestro El poder de los Asalanti Seguro Y ahora No No El poder de los Asalanti Gracias.